Un sujeto fue sorprendido mientras robaba el interior de una casa en el sur de Guayaquil. El propietario del inmueble logró detenerlo con la ayuda de moradores del sector. Según la policía, el sujeto fue golpeado por los habitantes de la zona, por lo que fue necesario brindarle los primeros auxilios. Con la ropa ensangrentada y una herida en la cabeza, llegó este sujeto esposado hasta la unidad de flagrancia. Según la denuncia, fue encontrado robando al interior de un domicilio, ubicado en las calles 22 y Capitán Nájera, al sur de Guayaquil. El dueño de casa asegura que salió un momento a cortarse el cabello y al regresar lo descubrió. Las dos puertas, no sé cómo las abiertas, pero las abiertas las dos puertas. Sucedió al mediodía de este lunes. El propietario de la vivienda pidió auxilio y algunos vecinos lo ayudaron a detener al ladrón, quien según la policía recibió varios golpes. A nosotros llegar al lugar, ya los moradores del barrio le habían agredido, porque obviamente había ingresado al domicilio y le habían sacado del domicilio. Nosotros como policía nacional, tuvimos para precautelar la integridad física y que no le sigan agrediendo al ciudadano. De igual forma se ha dado al ciudadano, se le ha prestado los primeros auxilios, como es basado en el marco legal. El individuo luego fue trasladado a la unidad de flagrancia de la fiscalía. Se le está haciendo una valoración médica y el ciudadano igual es aprendido hasta que este caso se judicialice mediante la audiencia de flagrancia. Como evidencia, se encontró en poder del sujeto un par de zapatos y un control remoto, aunque según el afectado, varios fueron los artículos sustraídos. Los televisores, un Playstation, perfumes y ropa. De ahí que se presume que el antisocial actuó junto a otro compañero. En todo caso, la fiscalía lo está investigando, informó Luxiola Salazar.